Pues tal y como sospechábamos, comienza la campañita contra Jude Bellingham. Pero esta vez los tiros vienen de lugares insospechados. Vamos a hablar de ello. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a PodMadridista Televisión, el videoblog. Más madridista de todo el internet. Los madridistas estamos acostumbrados a que cualquier estrella que venga sea sujeto de todo tipo de críticas, sea el blanco, pues de los dardos envenenados de todo el antimadridismo que pulula por medios de comunicación y por, bueno, pues fuentes de diversos lugares y aprovechan cualquier circunstancia para atacar. No tengo que recordaros, pues, las críticas que se hacían a Cristiano Ronaldo, que si un chulo, que si un prepotente, que si no sé qué, Gareth Bale, que si venía con una hernia, con una protusión, que si no habla español, que, vamos, todo tipo de historias. Y con Jude Bellingham habíamos visto, pues, lo típico y clásico ya tradicional contra cualquier jugador de las Islas Británicas que ose venir al Real Madrid, que si no triunfan, que si son melancólicos, que si no les va el tema, que si no se adaptan y, bueno, pues eso era lo que parecía normalmente. Claro, se han dado cuenta de que Jude Bellingham, además, se está integrando perfectamente, le habla en español a la gente desde sus redes sociales, parece integradísimo con el grupo, el grupo le busca, se abrazan a él, hay todo tipo, pues, de compadreos, compañerismo, como incluso se aprecia liderazgo en la figura de Jude Bellingham. El entrenador, además, está encantadísimo con él, no para a Ancelotti de dar elogios al bueno de Jude. Y, sin embargo, pues, hemos visto una campaña que se ha iniciado, pues, desde el primer partido. En el primer partido, que, lástima que no se le ocurre otra cosa al bueno de Jude Bellingham que marcar un gol y celebrarlo como ha hecho toda su puñetera vida desde Alevines, con los brazos en cruz, abriendo, es una imagen que, además, utiliza la propia Adidas para las campañas publicitarias porque es una imagen muy icónica, esa forma particular que tiene Jude Bellingham de celebrar los goles y, bueno, pues, como estaba en campo contrario, lo celebra ante la grada llena de contrarios, obviamente, que le increpan y también vimos la imagen del bueno de Iker Muniain, pues, poniéndole cara de así no, así no y cosas por el estilo, como si celebrar tu alegría por un gol tuviese que ceñirse a ciertos canones. Hombre, obviamente, nada de ir a, yo que sé, a tocarte el paquete delante de la afición o quizá quitarse la camiseta y mostrarla al público en un campo rival, que esas cosas, pues, aparentemente son normales si las hacen otros, pero si se les ocurre hacerlas a alguien del Madrid, siempre van a ser sujetos de críticas. Y me he encontrado con un artículo que ha salido en Mundo Deportivo que han titulado de una forma bastante tétrica El lado oscuro de Bellingham al descubierto, dice en el diario Bild, asegura que algunos de los pesos pesados del Dortmund están contentos con su salida debido a su actitud prepotente. Me he ido a buscar el artículo original y, bueno, le he puesto a Google que lo traduzca porque yo, obviamente, no sé alemán, salvo Ir Liebe, Digmeine Liebe, que es lo típico que se utiliza cuando intentas ligarte a una alemana en alguna playa española. Pero, en fin, y el artículo dice ¿Las estrellas del Borussia Dortmund están contentas de que Bellingham se haya ido? Hay tres razones para esto. El artículo lo firma dos personas, Maximilian Wessing y Yannick Uba. Y dice así, Borussia Dortmund ha perdido a un jugador excepcional en Jude Bellingham, pero su marcha al Real Madrid es sumamente beneficiosa para el clima de cabina. Supongo que cabina es camerino, es lo que traduce Google del alemán, porque estas tres cosas molestaron masivamente a una parte del equipo. Primero, esfuerzo en solitario de Bellingham. El tema de susurro, o sea, el cuchicheo más grande, durante mucho tiempo algunos profesionales notaron que Bellingham a menudo esperaba después de los juegos hasta que el equipo agradecía el apoyo. Solo entonces, la estrella del mediocampo se abría camino hacia la curva solo para recibir aplausos. La opinión a puerta cerrada en el vestuario. Bellingham quería ser el centro de atención, los compañeros del equipo eran secundarios para él. A ver, hay muchísimos jugadores que salen a felicitar al equipo. De hecho, en nuestro equipo hay uno precisamente alemán que cualquiera de los que habéis estado en el Bernabéu sabéis perfectamente que lo hace cada partido, que es Toni Kroos. Toni Kroos, después de cada partido, cuando la mayoría de los compañeros se han retirado a vestuarios, se queda un ratito, se acerca a la grada, se acerca a la grada de animación, aplaude, se señala el escudo, aplaude a todo el Bernabéu, se hace un giro de 360 grados agradeciendo a la grada. Hay jugadores que les gusta esto, que eso es por su propio ego y quieren darse un baño de multitudes, pues la verdad que no lo sé, pero no me parece nada grave y tampoco me parece que sea algo reprochable que un jugador quiera agradecer el apoyo de la afición, que pues con un gesto de este estilo, otros se acercan a la grada a entregar la camiseta, al típico niño que ha puesto el cartelito de dame tu camiseta, cualquier cosa así, yo no lo veo nada malo, porque además existe también la posibilidad de que el resto lo hagan, porque no lo hacen. Ven a Bellingham que sale a eso y ellos deciden no hacerlo. Cada uno tiene su forma de entender el agradecimiento al público, a la afición. No comprendo cuál podría ser el malestar de sus compañeros. Oye, mira este, sale después a agradecer a la afición. Coño, pues sal tú, ¿por qué? ¿Por qué te molesta que lo haga? O sea, es que de verdad, es algo que ya de principio este primer tema me parece un poquito sospechoso. Dice la elección de palabras de Bellingham como segundo factor. Las palabras que eligió Bellingham para el equipo no encajaban en absoluto con algunos compañeros. Insultó masivamente a Nico Schultz en la cancha en febrero 2022 durante un partido de Liga de Campeones. Después de un pase descuidado se asusta. Los lectores de labios estaban seguros de que gritó, no puedes jugar un maldito pase. Eres una maldita mierda cada maldita vez. Se dice que esto continuó en la última temporada. Se dice que Bellingham se volvió abusivo con sus compañeros jugadores, especialmente durante las sesiones de entrenamiento y durante los descansos del medio tiempo. Pues mira, tengo las imágenes aquí en un post de Reddit donde vemos lo que le grita a Schultz. Es, you can get one fucking pass off, you are fucking shit every fucking time. Vamos a tratar de leer los labios del bueno de Jude. Si vemos aquí la jugada, es un pase que no está tan mal, no está dirigido al hueco, pero obviamente es frustrante para Jude Bellingham. Un partido que van 2-2 en el minuto 80. Y dice, joder, no puedes dar un pase. It's a fucking shit. Todas las veces, yo la verdad es que no sé leer los labios como los que dicen, pero bueno, si hay unos que dicen, you can get one fucking pass off your fucking shit every fucking time, pues creo que a lo mejor puede tener razón. Habría que poner en contexto de ver cómo ha estado ese partido. Ya os digo que estamos hablando de un partido contra el Rangers que van 2-2, minutos 78. Te dan un pase que no consideras el más adecuado. Pues es posible que te frustres y sueltes todo tipo de adrenalina. No veo tampoco cuál puede ser el problema aquí. Es un tipo exigente. Lo hemos visto también ese tipo de frustraciones en Cristiano Ronaldo. Cualquier jugador ganador que está dando el máximo, que está tratando de ser lo más preciso posible, pues cuando ve este tipo de jugadas y a lo mejor ha recibido ya tres pases que son unos ladrillos o unos melonazos insufribles, pues la verdad es que puede resultar, como os digo, frustrante. Pero más allá de esto, no creo que este tema sea como para generar una campaña de horror que mal compañero le odiamos dentro del Borussia Dortmund. Y la última cosa que ponen aquí es la actitud del capitán Bellingham. Bellingham fue tercer capitán y parte del consejo del equipo en la temporada pasada. Pero como se puede escuchar desde la cabaña, rara vez le hizo justicia al papel porque rara vez era contacto para otros jugadores, tomaba poco liderazgo y se decía que internamente estaba extremadamente malhumorado. El sentimiento anti-Bellingham se había acumulado en el vestuario debido a este comportamiento. O sea, vamos a ver, un chico que llega con 17 años al Borussia Dortmund que además no lleva tanto tiempo. Consigue ser tercer capitán y dicen que no has actuado de capitán, que no has tenido el liderazgo suficiente. Pero ¿qué esperáis de un muchacho con 17 años? Y creo que este tío tiene actitud de capitán, tiene actitud de líder. Igual que le hemos visto esa frustración ante los malos pases, le hemos visto las alegrías y llevarse las manos a la cabeza y aplaudir ante un pase magistral de Toni Kroos hacia el bueno de Vinicius y anticipando el gol inevitable. Está aprendiendo. A lo mejor es que el vestuario del Borussia Dortmund no estaba al nivel de Bellingham. Y la verdad es que debe ser frustrante ver cómo tus compañeros no dan todo lo que tú das o no están al nivel que tú puedes estar. Y que, bueno, no te acostumbras a tener compañeros que no estén haciendo todo el esfuerzo o que no tengan el nivel futbolístico que tú esperas. Porque lo que hemos visto desde que ha llegado al Real Madrid es más bien todo lo contrario. Humildad, decir que sabe aprender, agradecer a Jesús Vallejo, preguntarle a Jesús Vallejo si tienes algún problema si me quedo el 5 o cualquier historia. O sea, aceptar las jerarquías de vestuario, hablar fenomenal de los veteranos y decir que vienes a aprender y que es un lujo y un privilegio estar jugando con leyendas como Toni Kroos o Luka Modric, a decir todo tipo de bondades con respecto a tus compañeros incluso con gente como Lucas Vázquez diciendo cómo se aprende de ellos, tíos que han ganado todo y les ves aquí con total humildad. No me cuadra esto que está diciendo Bild y que está siendo caldo de cultivo para iniciar esta campañita que creo que cada vez y cuanto mejor juegue Jude Bellingham se va a incrementar. Luego tratarán de ponerle en contra a los compañeros. Ya dirán que Modric está cabreado o alguna otra historia. No os preocupéis que todo este tipo de cosas las podemos ir anticipando. Me resulta raro que esto salga de Bild pero a lo mejor es una forma de justificarse ante que ya hemos dejado escapar un año a Haaland y el otro a Bellingham y pues nada, no estamos mejor sin ellos. La verdad es que no entiendo el por qué porque además las tres cosas que menciona no me parecen en absoluto motivo como para pensar que hay un lado oscuro de Jude Bellingham. Más bien es el lado luminoso de un tío ambicioso, competitivo, con ganas de mejorar cada día y con muchas ganas de ganarlo todo y que no le gusta perder ni en los entrenamientos. Así que realmente no entiendo este artículo de Bild pero como veis ya con la caña de pescar rápidamente mundo deportivo se mete en la pomada para intentar ya ir metiendo todo tipo de mierda y no os preocupéis que seguro que este artículo y estas cosas volverán a salir en cuanto vean un gesto de frustración de Jude Bellingham que se producirá pues ante un mal pase de Lucas Vázquez o de cualquiera no tiene por qué ser del bueno de Lucas ya lo veréis que enseguida dirán así era en el Dortmund ya allí le tenían calado ya veis que este tío no es trigo limpio y es exactamente todo lo contrario. Un tío con aura de liderazgo que no se esconde, que le gusta ganar, que se frustra si las cosas no salen y que tiene por supuesto muchísimo interés por mejorar cada día. Contadme vosotros qué opináis de todo esto, veis algún tipo de campaña, por qué creéis que Bild saca ahora este tipo de chorradas que en realidad ni benefician al Dortmund ni por supuesto al Real Madrid que en realidad más bien tratan de perjudicar la imagen de un tío que fue el mejor jugador de la Bundesliga declarado por todos y que ayudó al Dortmund a estar ahí arriba peleando por todo lo que podía pelear. Dejadme vuestra opinión aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! ¡Na, na, 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 na!